Chía Compra Chía Chía Compra 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 Chía Comp Nosotros somos constructores, pero nos ha gustado siempre tener una línea alterna y la comida, siempre lo hemos visto como algo agradable, que lo disfrutamos como socios y dijimos no, pues vamos a montarlo, pero no es montar por montar una cosa, sino que tenga un buen servicio, un buen aspecto y obviamente una comida agradable para todo tipo de personas. Claro que sí, algo totalmente diferente, ¿cuáles son esas metas, esas proyecciones a futuro? Ir creciendo, como te digo, no solamente quedarnos acá, iniciamos acá en Chía, pero es ir creciendo, ir creciendo hacia otros alternos, lo mismo, el mismo montaje, para que sea agradable y que la gente lo disfrute, esa es la idea, y crear obviamente puestos de empleo, porque pues cada uno va a tener sus niñas que atienden y su servicio continuo. Señora Ariana, recordemos cómo aparecen en redes sociales, números de contacto. Sí, ya estamos apareciendo ahorita en Instagram, creo que también estamos en Face, pero más que todo en Instagram, y estamos como Fast Food, ahí nos pueden encontrar, ahí estamos iniciando, hemos sacado unas fotos alternas, unos platos y pues obviamente aquí los esperamos. Claro que sí, por supuesto señora Ariana, muchas gracias nuevamente por atendernos, muchos éxitos y bendiciones en esta bonita iniciativa. Muchísimas gracias a ustedes y aquí los esperamos, como les digo, dispuestos a atenderlos a todos ustedes. Bueno.